Buenos días navegantes, tal como os avanzábamos la semana pasada en nuestro tutorial sobre cómo preparar una travesía desde el punto de vista de equipamiento, que espero os haya sido útil, esta semana vamos a compartir con vosotros la preparación desde casa. Creo que es importante porque de una manera relajada nos permite conocer la asingladura que vamos a llevar a cabo y poder repasarla toda teniendo los planes alternativos, conocer distancias, etc. Yo siempre empiezo por una visión general y de esa visión general vamos a ir pasando más al detalle. En primer lugar me gustaría enseñaros algo que considero muy útil, en este caso, como sabéis, la travesía que vamos a enfrontar es desde Torrevieja, en Alicante y al sur de Alicante, hasta, en un primer tramo, hasta el Estrecho de Gibraltar, posteriormente necesitaremos ya otra carta que será la del Atlántico, la cual vamos a llevar un rumbo sur hasta la ciudad de Gadir, ya en Marruecos, para posteriormente dirigir nuestra proa hasta Lanzarote, hasta el sur de Lanzarote. Como os decía, esa primera visión general la podemos obtener, en este caso, de la parte atlántica del Atlantic Pilot Atlas. Muy útil, sobre todo, para todos aquellos que habéis cruzado o que tenéis pendiente cruzar el Atlántico. Nos da una visión general mes a mes, mes a mes, como veis, de qué es lo más habitual que vamos a encontrar durante esa época del año, en esa singladura que tenemos previsto acometer. Nos va a hablar primero de las corrientes, la visibilidad, las posibles galernas que podemos encontrar, la intensidad de los vientos, la dirección, etc. Entonces, es algo bastante interesante. En este caso, como veis, será en el Atlántico, tenemos esta parte también del Mediterráneo que podemos analizar. Fijaros que todo está dividido por cuadrantes, en latitud siempre y longitud, ¿de acuerdo? Y nos da una serie de información. En primer lugar, vemos estas flechitas verdes. Estas flechitas verdes lo que nos indican es la corriente, vuelvo a repetirlo porque creo que es importante, no dejas de ser información simplemente histórica y, por tanto, estadística. Evidentemente, esto no es la previsión meteorológica, pero sí que nos van a idea de que sería lo normal que nos vayamos a encontrar en esta época. Como decía, aquí nos daría a esas flechas la información de la corriente. Las flechas azules nos indicarían la intensidad y la dirección. Fijaros, en función del tono, el color más o menos fuerte, significa la constancia de esa dirección o esa intensidad. Y las flechitas, las rayitas de cada flecha nos indican la fuerza en la escala Biford. ¿De acuerdo? Por tanto, en este cuadrante, por ejemplo, nos está dando una información que no es tan constante la dirección como pueda serlo en esta otra zona, más próxima, más sur, en latitudes ya entre el 10 y el 20, las latitudes de Cabo Verde, pero esta es la habitual dirección e intensidad y sería una fuerza 4 en la escala Biford porque hay cuatro rayitas. La información de aquí sería, de la esquina inferior derecha, sería el porcentaje de calmas por cada 5 grados del cuadrante y la información en rojo que tenemos en el margen inferior izquierda sería el porcentaje de temporales que podemos encontrar cada 5 grados del cuadrante. Por ejemplo, en este caso ya veis, es un cuadrante que probablemente estaría al este de Madeira, al norte de las Islas Canarias, tendríamos que el porcentaje de esos temporales sería de un 1%. La intensidad, aquí ya vemos que está establecido, lo lógico es que esté establecido los alisios, vientos entre el norte y el noroeste de dirección y la corriente también favorable. Una corriente favorable, esto está en decimal, es decir, sería un 5% aproximadamente, 0,5 nudos, no en porcentaje, sino 0,5 nudos de corriente. De corriente, acordaros que la corriente toma su nombre en la dirección a la que se dirige, por tanto sería corriente sur, mientras que cuando hablamos de viento, hablamos siempre de su procedencia. Hablamos viento norte, significa que viene del norte, hablamos de corriente norte, significa que va al norte. Y bueno, es una visión generalista, fijaros, un tema interesante y curioso, también nos da información del porcentaje de las olas, de la altura de las olas, por encima de los 12 pies, unos 4 metros, y que sería esta, esta línea que va por aquí, que en este caso es un 10%, de toda esta línea, esta isobara, podría ser como una isobara, aunque no es una isobara en este caso, es un 10%. Y una, como os decía, una información interesante es la que viene recogida en este circulito del 0,7, fijaros como cae, es el porcentaje y recorrido típico de los ciclones tropicales. Por tanto, este número vendría a darnos que en esta época, en noviembre, el número habitual es del 0,7. Fijaros como cae, si miramos el mes anterior, que sería octubre, es un mes típico, aquí sí que estamos hablando de un 2,5%, y fijaros la trayectoria siempre, desde aquí, de la parte del Caribe, de Venezuela, Colombia, como las dos trayectorias habituales que suele recorrer también la costa este de Estados Unidos. Bueno, es la visión un poco general, visión inicial, que siempre vale la pena tenerla en cuenta. Por tanto, ahí ya entendéis por qué es habitual cruzar el Atlántico en los meses que van mediados, finales de noviembre, hasta mediados, finales de enero. Es la época en la que los alisios están más establecidos. Posteriormente, ya lo que podemos hacer es, propiamente, el routing, analizaremos la distancia que tenemos desde nuestro punto de partida, hasta, en un primer tramo lo dividimos, nosotros lo hemos querido dividir en un primer tramo hasta Gibraltar, y un segundo tramo, que sería la carta ya atlántica, que iría de Gibraltar hasta la ciudad de Gadir, en Marruecos, y un tercer tramo ya corto, 240 millas, aproximadamente, que sería de Agadir hasta el sur de Lanzarote, en Playa Blanca, Marina Rubicón, que es nuestro punto de destino. Tanto si lo hacemos con carta en papel, en este caso, fijaros, es la carta del Mediterráneo Sur Occidental, que va de Punta de Tarifa hasta Gandía, en la costa española, abarcando también la ciudad de Ibiza, en las Pitibusas. Nos da información, no solo, lógicamente, de todos los peligros a la navegación, que habrá que, es bueno tenerlos muy presentes, analizarlo. Fijaros, por ejemplo, saliendo ya de Torrevieja, el primer cabo que tenemos es el Cabo de Palos, y aquí está la zona del parque natural del Cabo de Palos, con las Islas Formigas, por tanto, es una zona de una especial atención, si vamos a pasar cerca de la costa, tendremos que tener una especial atención a toda esta zona. Posteriormente, podemos seguir haciendo lo que sería lo que llamamos la navegación de cabotaje, de cabo a cabo, el siguiente cabo sería el Cabo de Gata. Fijaros, también tenemos, lógicamente, información de todos los faros que vamos a identificar con sus secuencias, también nos podemos ayudar, en este caso, con el libro de faros y señales, que sería este. Y como decía, tanto si lo vamos a hacer con una cartografía en papel físico, o si también lo podemos hacer a través del ordenador. Yo esta aplicación la utilizo mucho, que es la de Navionics, también en algún post ya os he hablado de ella, es una navegación muy útil, incluso, aunque llevemos electrónica a bordo, como navegación, como electrónica o cartografía de respeto. Con esta podemos preparar perfectamente nuestra singladura, medir las distancias, como veis aquí, tomamos Potorrevieja, nos dará distancia, fijaros, 33 millas, y el rumbo, y ya luego vamos a poder ir utilizándolo para poder analizar toda nuestra singladura. Tenemos aproximadamente, como hemos dicho antes, unos 200 y pico millas, 300 aproximadamente, hasta Torrevieja, y también haciendo, lógicamente, zoom, pues tendremos una información mucho más detallada, al igual que tenemos en la cartografía de papel. Fijaros en lo que os decíamos antes, las Islas Hormigas, etc. Entonces, con esta información trazamos, como decía antes, el routing, sabemos ya cuántas horas nos va a llevar nuestra singladura en función de la embarcación que vayamos a utilizar, sobre la ciudad media, etc., pero también contrastado, lógicamente, como luego veremos, con la meteorología. Y otro tema importante será tener muy presente esos puertos de esas posibles recaladas que podemos tener, ese plan alternativo que el buen marino siempre debe tener presente a la hora de planificar su singladura, ya sea por avería, ya sea por cualquier tipo de motivo, saber en qué puertos tenemos durante nuestra singladura, teniendo en cuenta, lógicamente, el calado de nuestra embarcación, las características, etc. Por ejemplo, en este caso, el velero que vamos a utilizar es un Northwind 68, que tiene un calado prácticamente de casi 3 metros, con lo cual hay algunos puertos en los que a lo mejor o directamente el velero no tiene cabida, o bien habrá que tener un especial cuidado. Fijaros, Caleta de Vélez, aquí, por ejemplo, está hablando que hay una sonda de 2 metros, pues aquí, por ejemplo, nosotros no podríamos entrar, aquí hay 4 sin ningún problema, 13 en Málaga. Digamos que esto es un tema que hay que tener muy previsto siempre. Por otro lado, ya pasaríamos a lo que es, una vez analizada la distancia, la estima, etc. Yo también soy muy partidario de ir anotando en la carta los puntos que vamos recorriendo, para de esa manera tener siempre la posibilidad de hacer una estima. Una vez tenemos esto, utilizamos en nuestro caso, como os decía antes, el PrediWin. Ya hay un tutorial que hablamos expresamente de este programa que nos encanta, en el cual tenemos la versión de pago, y como veis lo que hemos hecho aquí es anotar durante estos diferentes white points, lo hemos ido anotando los puntos intermedios, para que el programa nos analice, en función de esos 4 modelos que tiene, que nos analice cuál sería la derrota mejor, en función del viento. Aquí, evidentemente, esto lo podemos modificar, nosotros le hemos dicho inicialmente que lo calcule todo yendo siempre 100% a vela, perdón, es probable que no sea real y si hay una calma, como aquí, pues a lo mejor hagas una parte a motor, pero eso ya está dentro de esas características que podríamos llegar a modificar. Pero sí que nos va a dar una idea muy aproximada a lo que nos vamos a ir encontrando en cada momento. Fijaros que da la impresión que aquí hemos pasado unas ciertas encalmadas, y aquí vuelve a subir el viento, pero parece que la dirección va a ser bastante buena. Esta misma información visual la podemos pasar a las tablas, y empezando por estos gráficos, en los que nos da información velocidad real del viento, fijaros, aquí tenemos los distintos días, y esos vientos en los cuales, en esos, las diferentes colores son porque trabaja con 4 modelos que ahora veremos, velocidad, dirección y el ángulo, y la altura de las olas también nos da, y la dirección. Bien, nos vamos a la información del viento, nos está hablando de una duración estimada saliendo el día 10 de noviembre, pues que la previsión sería llegar el 17, a los más o menos dos modelos nos daría llegar al 17, y estos otros dos modelos sería llegar el 16, pero este por la noche y este por la tarde, bueno, no están tan lejos, 6 días, 12 horas, 6 días, 19, bueno, ahí estamos. La distancia recorrida, veréis que oscila, es superior a la ortodrómica, lógicamente, porque hemos supuesto realizar el 100% de la navegación a vela. Entonces, lógicamente, pues ahí incrementaremos la distancia para poder aprovechar el viento que más convenga. Esta información se completa con un resumen, en el cual nos da información de la velocidad media del viento, el tiempo de la travesía, la velocidad máxima, velocidad mínima, tiempo a barlovento, porcentaje de tiempo a sotavento, etc. La ruta en waypoints, que es una ruta que podemos exportar en cualquier momento, y la altura también y dirección de la ola. Es una información muy importante, que lógicamente aún quedan unos días, estamos hablando prácticamente a 6 días de la partida, y será bueno ir contrastando ese parte meteorológico con los días sucesivos y ver cómo se va, lógicamente, se va perfeccionando la exactitud de esa ruta. Y ahora viene la parte también que se complementa, como siempre, con la cartografía, tanto sea en papel como electrónica, que sería el de rotero o las guías náuticas. Para este viaje en concreto nos vamos a ayudar de la guía náutica del INREI, que es la parte de Costa de Sol y Costa Blanca, que sería, fijaros aquí nos va a dar información, además de toda la zona que vamos a ir recorriendo de la Costa del Sol, sería pues esto, toda la zona de Almería, de Málaga, hasta llegar al propio Estrecho de Gibraltar, que como sabéis es la zona en la cual, pues como hemos siempre dicho, es una zona de especial atención, porque lo tiene todo, prácticamente lo tiene todo. Tiene un tráfico intenso, por tanto, ya sabéis que hay la zona de separación de navegación, la zona de tráfico de tierra, que es donde nos vamos a mover nosotros, y esta que está especialmente pensada para los mercantes y barcos comerciales. Y pues tiene unas corrientes importantes, unos vientos normalmente también intensos, o bien de levante o de poniente, etc. Y por tanto nos va a dar una serie de información, aquí veis por ejemplo, yo tomé también una fotocopia de las mareas, porque las mareas influyen muchísimo en la zona del Estrecho. Aquí tenemos unas tablas, también son orientativas, tanto en mareas vivas como muertas, y nos va a dar esa información de las corrientes, tanto la dirección como la intensidad, en función de las horas antes y después de la pleamar en Gibraltar. Es puerto patrón, como se ve, como ya sabéis es puerto patrón Gibraltar. Aquí tenemos también los puertos que están rodeando y cercanos a Gibraltar, para poder realizar la recalada. Y este sería, digamos, de alguna manera, un derrotero imprescindible para llevar a bordo, tanto para ir pudiendo analizar esos puertos que hemos dicho que podrían convertirse en un plan B o una recalada, por el motivo que fuera, como porque también nos va a dar la información del Estrecho que consideramos muy útil. Posteriormente, tenemos un par de guías que también nos gustan mucho, que sería, por un lado, el Atlantic Island del Inray también, que nos da información de todas las islas atlánticas. Es una guía que está pensada también, bueno, pues precisamente para aglutinar toda esa zona, también llamada de la Macaronesia, Caronesia, Azores, Madeiras, Archipiélago de las Canarias y el Archipiélago de las Diez Islas de Cabo Verde. Y fijaros, pues aquí tenemos información ya de Lanzarote. Lanzarote necesitamos información porque va a ser nuestro puerto de destino final. Vemos desde la Isla de la Alegranza, Montaña Clara, La Graciosa, El Roque del Este y navegaremos por toda esta zona, la costa este de Lanzarote, hasta arribar aquí, a Marina Rubicón, en Playa Blanca, pasado punta del Papagayo, las playas famosas de Papagayo. Pues bueno, lógicamente nos va a dar información de toda la información útil para el navegante, como pueden ser las cartas con las que nos tendremos que apoyar también, los puertos que podemos encontrar, boletines meteorológicos, etc. Y aquí tenemos toda la información. ¿De acuerdo? Posteriormente hay otro libro también de apoyo, otra guía que nos puede ser también bastante útil, que es el Atlantic Crossing Guide, la guía para todos aquellos que van a cruzar el Atlántico. Está pensada no tanto como un análisis de la zona geográfica en sí, sino un derrotero, perdón, una guía para preparar precisamente el cruce atlántico desde los principales puertos de origen. Por tanto, hay una información orientada básicamente a la zona del Estrecho, a la zona también de esos puertos posibles de recalada en Marruecos, como sería, por ejemplo, en nuestro caso, Agadir en Marruecos. Pues eso nos va de información de su localización, latitud, longitud, el calado que vamos a encontrar en esta zona, el teléfono de contacto de este puerto, su ubicación, la información de los amarres, cómo hacer la aproximación a su entrada, cómo localizarlo, los posibles peligros, como decía antes, la comunicación, la radiocomunicación, etc. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, Madeira, no sería la primera vez que alguien que se dirige a Canarias por una posible avería, pues acaba recalando en Madeira. Y como sabéis, está algo más al norte que las Islas Canarias, pero podría ser también una posible zona en la que por un avería o por lo que fuera tuviéramos que conocer y por tanto echar mano a esa información mínima necesaria para poder arribar. Y yo creo que con esto, luego ya me gustaría ya en el próximo tutorial, ya a bordo de la rebeldía, ese fantástico Nordwind 68, ya iremos un poco pues viendo todo lo que tenemos que hacer desde la llegada, ese briefing necesario de seguridad, repasar todo el material de seguridad necesario como chalecos, equipos personales, a radiobalizas, pirotecnia, etc. Y luego ir con vosotros también relatando qué nos vamos a ir encontrando y si se cumplen esas previsiones meteorológicas que hoy un poco ya hemos ido viendo a las que realmente vamos a encontrar en el momento de la navegación nada. Es como siempre, espero que os haya sido útil y espero vuestros comentarios y que es al respecto. Hasta la siguiente. Un abrazo a todos.